El próximo lunes iniciará el proceso de depuración de las fuerzas rurales en Apatzingán, confirmó el secretario de Seguridad Pública, Víctor Manuel Magaña García. Magaña García reveló que se ha cesado el 70% de elementos en un total de 180 casos de quienes se ha comprobado que actuaron de una forma ilícita o irregular. Las sanciones previstas por la dependencia estatal van desde una multa hasta la baja definitiva. Ya tenemos identificados perfectamente y armados los expedientes que en su caso conlleven, en caso de que tenga que actuar la Comisión de Honor y Justicia actúe en los casos que así lleve. Detalló que en estos casos se comprobó que realizaron delitos como abuso de autoridad, cohecho y extorsión en el sentido de aceptar dinero y no aplicar infracciones, las cuales han generado que se cese a elementos por recibir hasta 50 pesos. De lo que va del 2014 a la fecha son cerca de 180 casos similares, pero cada uno con sus peculiaridades. De los 180 expedientes integrados por asuntos internos, en más del 70% se ha procedido a las bajas. En el caso del comandante de la Fuerza Rural de Aquila, Semi Verdía, que actualmente está suspendido, el secretario de Seguridad aseguró que no es una irregularidad suspenderlo como integrante de esta corporación, toda vez que se le sigue un proceso interno por delitos que calificó como graves, mismos que se negó a mencionar. Y me refiero a temas delicados. No quiero señalar ahorita puntualmente qué tipo de acciones, porque están sujetos a una carpeta de investigación en asuntos internos, pero que desde luego son temas tan delicados que nos dejan con la determinación firme de que en un futuro no puede formar parte de la Fuerza Rural ni ninguna fuerza del Estado. El Grupo de Coordinación Michoacán señaló también que sostuvo una reunión en días recientes con 21 comandantes de la Fuerza Rural, a quienes les reiteraron el reglamento y los lineamientos que deben observar como integrantes de la institución estatal, tanto en horas de trabajo como en descanso. Además de recordarles, deben acatar instrucciones de sus mandos y no operar fuera de sus zonas asignadas y sin orden de sus superiores.